Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en Very Love You. La longeva aventura amorosa de los famosos actores Bar Arduk y el cinsangua ha llegado a un punto que entusiasma a sus fans, su boda. Sin embargo, este feliz día se ha visto inesperadamente ensombrecido. He aquí los detalles del acontecimiento. Esta boda de cuento de hadas, que tuvo lugar en uno de los lugares favoritos, se llenó de amigos íntimos, familiares y, por supuesto, amantes de la famosa pareja. Bailando bajo luces de colores, los novios parecían salidos de un cuento de hadas. Sin embargo, a última hora de la noche se produjo un suceso que conmocionó a todos. Ya entrada la noche, el entusiasmo de la boda se vio súbitamente sustituido por la ansiedad. Un grupo de revistas entre los invitados entró en secreto en la zona de la boda e intentaba grabar los momentos especiales. Los equipos de seguridad intervinieron rápidamente e impidieron que el incidente fuera a mayores. Pero las cosas se complicaron aún más. Este desafortunado suceso, que de repente se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación, ensombreció la belleza de la boda. Bararduk y el Zinsangwa abandonaron la zona con la seguridad en tensión. Sin embargo, esta situación había cambiado por completo el ambiente de la boda. La alegría de la famosa pareja fue sustituida por la ansiedad. Hubo un gran ajetreo entre las agencias de noticias con la petición de hacer una declaración a los miembros de la prensa que esperaban fuera del lugar de la boda. Sin embargo, el portavoz de Arduk y Zinsangwa sólo pudo hacer la siguiente breve declaración, desgraciadamente, este hermoso día se vio ensombrecido por algunos intentos no autorizados. Sin embargo, a pesar de tales negatividades, protegeremos nuestro amor mutuo y continuaremos nuestras vidas felizmente. Este inesperado suceso tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Los seguidores expresaron que estaban del lado de la famosa pareja y que estaban en contra de quienes querían impedir su felicidad. Sin embargo, era seguro que se hablaría de este suceso durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. En consecuencia, este desafortunado incidente en la boda de Bararduk y el Zinsangwa, aunque parecía una sombra momentánea, puso de manifiesto un hecho que su amor no podía soportar. Los ojos se centran ahora en seguir la trayectoria de esta hermosa pareja llena de amor mutuo. La sombra de este día feliz tan esperado de tal manera entristeció a todo el mundo. Sin embargo, Bararduk y el Zinsangwa intentaron superar juntos este difícil proceso demostrándose su amor y apoyo mutuo ante esta desgracia. Como resultado, aunque este desafortunado suceso en la boda de Bararduk y el Zinsangwa dejó atónito a todo el mundo, el amor y la solidaridad de la pareja el uno por el otro les ayudó a superar esta dificultad. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.